www.achiras.net.es, el portal de Girón. El caso es lo siguiente, que hay una gotera aquí en mi puesto. Pero vengo rogando, insistiendo, pero ya me han dicho que, malvito nos vamos, ¿en qué puesto es? Número 10, pasé todo el día, no vinieron. Segundo día, igualmente me voy. Dice, ya malvito nos vamos, caí todo el día, el viernes. La siguiente semana, lunes, me fui. Ya entonces, ahí vino el señor a inspeccionar. Fue viendo, pero nunca volvió. Entonces, ahora cuando llueve, es el problema que se anega el agua en mi puesto. Y pierdo yo las cosas de venta, el arroz, harinas, todo estoy perdiendo. Y eso, ¿quién me paga a mí? Los puestos, el mensual, ese no me han de perdonar. ¿Cuánto ha perdido ya usted por este problema aquí? Aquí yo creo que estoy perdiendo como unos 100 dólares. Porque se han mojado hasta medios quintales de azúcar, he perdido velas que se han desluido los papeles y tanta cosita más. Me pasan esperando. Pero yo les he pedido mejor que me den autoridad más bien que para yo mismo, componer. Porque me dijeran si quiere eso. Porque que no me engañen que ya mañana, ya pasado, me voy y más luego me voy. Yo también no soy desocupado para estar aquí esperando. El señor del puesto 11 está con el mismo problema. Con el mismo problema. Él también dijo que ya se ha ido, ha conversado. Lo mismo han dicho que ya esta semana arreglamos, pero nunca vienen a arreglar. Todo está goteando, por un lado y otro. Pero yo creo que no son muy afectados, pero yo soy más del afectado. No tengo con quién conversar más. La única instancia que podemos hacer, llegar a los oídos de las señoras autoridades. Porque la verdad, no sé si porque le ven a uno viejo o que soy tonto. Somos pobres, pero no somos tontos. Conocido este particular, el gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón, a través de su dirección de servicios públicos, comunica a los usuarios del centro comercial de Girón que se han presentado fisuras en la loza superior, lo que ha generado algunas goteras y filtración de agua a los locales interiores. Conocedores del malestar que ello genera, se han iniciado ya los trabajos de arreglo. El primer paso que se ha llevado a cabo es la limpieza de las losas, mediante el uso de cepillos de acero y bomba hidrolavadora, ya que existían fisuras, presencia de moho y además impurezas que estaban afectando a la losa. Este paso ya se ha cumplido en su totalidad, dice el manifiesto. Una vez finalizada la limpieza, se procederá a colocar el aditivo impermeabilizante, el cual cubrirá las fisuras existentes. Este proceso aún no se lleva a cabo ya que se está adquiriendo el aditivo. Luego de ello se colocará mediante brochas en toda el área de la losa de tal forma que éstas posean una capa impermeable y no se produzca el ingreso de agua a los locales comerciales, concluye el comunicado.